Gracias a varios testimonios e imágenes de diversas cámaras de seguridad, la Procuraduría Capitalina de la Ciudad de México realizó el retrato hablado del presunto asesino del cantante venezolano Fabio Melanito. La arroba pgjdf-cdmx ya tiene el retrato del sospechoso de asesinar de cinco disparos al cantante almohadilla Fabio Melanito en la almohadilla colonia narbartopic.twitter.com barra sk2olcofr albertozg-samorag august 22 2018 cabe recordar que el cantante fue asesinado el jueves pasado en las inmediaciones de la colonia narbarte El hombre fue descrito con una estatura de 1.75 metros aproximadamente, de tez morena, cabello corto negro, de cara redonda, ojos grandes, cejas semipobladas, nariz recta, labios gruesos y orejas alargadas, según la imagen difundida por las autoridades de investigación En la almohadilla primisa te mostramos el primer retrato hablado del presunto asesino de Fabio Melanito arroba linet puente almohadilla lo viste en ventaneando pic.twitter.com barra narpo 6 y 6 p ventaneando oficial arroba ventaneando 1 august 22 2018 para agilizar las tareas de búsqueda. El retrato también se proporcionó a los agentes de investigación y a elementos de la Secretaria de Seguridad Pública. Con el objetivo de que en los rondines que realicen se haga una búsqueda exhaustiva del asesino del cantante, también piden ayuda y la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero del posible agresor, al tiempo que las investigaciones continúan para determinar el móvil del crimen. Sigue leyendo, amigo de Fabio le suplica a Ivonne Montero que reclame el cuerpo para que no vaya a la fosa admiradoras de Fabio Melanito le hacen misa en la catedral a su primer amor de no, creerse, Fabio de UF. Puede terminar en la fosa común precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.